Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Misión Imposible 7 Sentencia Mortal parte 1. Es una película que está dirigida por Christopher Maguire y está protagonizada por Tom Cruise y Hailey Ackwell. Chicas y chicos, por favor, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse que yo les estaría eternamente agradecido. Esta película a mí en lo personal me encantó. La encontré buenísima. Es una película muy buena que es muy equilibrada entre el drama, la acción, el desarrollo de los personajes, el guión, un guión muy bueno y una secuencia de acción que son verdaderamente maravillosas. Tom Cruise es un hombre muy comprometido con con respecto a sus proyectos y es un hombre muy profesional y es una película que realmente se nota el sello personal de Tom Cruise. Empezando las valoraciones de la película, quiero destacar el guión. El guión a mí me encantó porque le explico. Me gustó porque es un guión muy equilibrado entre el drama, el desarrollo de los personajes, cómo están desarrollados los personajes, cómo los presentan los personajes, que los toca en la parte de una película muy personal, que los toca de manera muy personal a los a los personajes, cómo presenta a los personajes, cómo desarrolla los personajes, el lado emocional, psicológico. Me gustó cómo te toca el lado personal de cada personaje, cómo los desarrolla. Muy bueno, el guión muy bueno, cómo presenta la historia, cómo desenvuelve la historia, los villanos, la acción, cómo toca el toque de ciencia ficción, de de drama. Es una película muy dramática que nos muestra el lado más personal de Ethan Hupp, de todos los personajes y es una presentación para, como primera parte, es muy buena. A mí el desarrollo de la película me pareció excelente. Los diálogos, cómo los presentan, todas las situaciones, muy bueno. Me gustó que es un guión que no tiene deus en máquina, no tiene conveniencia. Me gustó eso. Me gustó que es un guión que tú no vas adivinando la película. Por ningún momento la película se hace predecible y es un guión que está muy, muy equilibrado. Tiene momentos de drama, los momentos de comedia están muy bien tocados y creo que la película, la comedia aporta, aporta a la película y creo que en ese sentido está muy bien. Me gustó, me gustó el guión. Otra cosa que me gustó, las actuaciones, las actuaciones están muy bien. Tantos actores principales como secundarios o los principales están muy bien. Estos son grandes actores que los han acompañado durante muchas películas. Esto es una crítica sin spoiler, así que ustedes tranquilos. Estos personajes lo han acompañado durante muchas películas. Uno les tiene cariño y creo que realmente actúa muy bien. Tanto los principales como los secundarios lo hacen muy bien. Haley Adwell lo hace increíble. En las secuencias de acción, cómo interpreta las secuencias de acción? Muy bien. Cómo interpreta a ella? Porque la actuación de ella? Es muy buena. Muchos dicen que en este tipo de películas de acción los actores no hacen grandes actuaciones, pues en esta película no es así. Aquí los actores lo hacen muy bien, interpretan muy bien delante de la pantalla y lo hacen muy bien. Este como encargado, villano encargado que vuelve del pasado de Ethan Hunt, el actor lo hace muy bien. Interpreta muy bien. Tom Cruise también hace una gran actuación. Cómo saca a relucir el drama, todo a nivel personal. Cómo él seguía el peso dramático de la película, de todo lo que le está pasando. Lo hace muy bien. Él hace un gran papel Tom Cruise. Es un hombre muy profesional. Lo hemos visto durante toda esta promoción de la película. Cómo él hace todas las secuencias de acción. La hace él. Esa cuando se... Esto no es ningún spoiler porque ha salido en todos lados. Es cuando se tira en la moto. Espectacular. Da cosa verlo porque tú sabes que en todas las secuencias de acción no hay dobles porque es Tom Cruise. Entonces se le da un toque de realismo a la película. Muy bueno. Y te remarca el compromiso que tiene este hombre por la saga, por el cine, que es un hombre que ama el cine y eso a ti te traspasa la pantalla y te llega. Es increíble. Yo lo hablaba aquí con mi hermano, que es algo que él realmente debería cuidarse más Tom Cruise. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues el hombre tiene ese compromiso y ese amor por la saga y por el cine que él se compromete más allá de lo que otros actores son capaces de comprometerse, él llega más allá. Y ese compromiso que hace que realmente te llegue. Son actuaciones muy empáticas. Las actuaciones son muy buenas. Tanto de los villanos como de los actores principales y secundarios. Ellos lo hacen muy bien. Interpretan muy bien sus papeles y lo hacen de una manera maravillosa. Son actuaciones muy, muy buenas. Se nota que hay un compromiso con las secuencias de acción con todos. Muy bueno. ¿Cómo los actores encaran las secuencias de acción? Excelente. ¿Cómo encaran las actuaciones? Muy bueno. En términos de actuación, también la película es excelente en términos de actuación. Otra cosa. La producción cinematográfica. Espectacular. Estamos en presencia de una producción cinematográfica de sección. Los efectos especiales están muy bien. Si bien últimamente Hollywood ha adolecido de efectos especiales realmente deprobables. Son efectos especiales muy malos que uno dice. ¿Cómo en estas películas que cuestan tanto dinero? Los efectos especiales andan tan mal. Pues bien, en esta película los efectos especiales son muy buenos. Hay efectos especiales invisibles que tú no sabes que hay un efecto especial ahí, pero que son maravillosos. El CGI está muy bien y la producción cinematográfica también está muy bien. Son producción cinematográfica de 10. ¿Por qué? En términos de vestuario está muy bien. Porque hay imágenes, escenas de donde salen un millón de extras. Excelente. La producción cinematográfica está muy bien. Los decorados están muy bien. El diseño de arte. El diseño de producción. Todo eso está muy bien. Muy bien. La fotografía sorprende. Tienen una fotografía excelente. El uso de la iluminación. El CGI. Todo eso está maravilloso. Las secuencias de acción. Cómo filmaron las secuencias de acción. Que usaron una mezcla de efectos prácticos con CGI. Excelente. Muy bien. Muy bien. En términos de producción cinematográfica, estamos hablando de una muy buena película. Es excelente. El sonido. Cómo suena esta película. Es maravilloso el sonido que tiene. Es maravilloso. Muy bueno el sonido. Es muy bueno el sonido. Es increíble cómo suena la película. Muy bien. La música también. La música que acompaña a la película. Maravillosa. Muy buena la música de la película. Es muy buena. En términos de producción cinematográfica, estamos en presencia de un producto muy bueno. Otra cosa que me encantó. Que esto es un personaje más dentro del metraje. Las secuencias de acción. Las secuencias de acción son maravillosas. Muy buenas. Cómo están. Ideal las secuencias de acción. Muy buenas. Cómo están armadas. Cómo están hechas. Cómo están coreografiadas. Excelente. Las persecuciones. Todo es muy bueno. Te dejan sin aliento y está muy bien hecha. Son maravillosas. Hay una secuencia de acción en Roma que está muy bien. Muy bien. Muy bien las secuencias. Las secuencias son maravillosas. Las secuencias de pelea, de batalla, de acción, los tiroteos. Todo está muy bien. Es una excelente película en ese sentido. Estamos muy bien. Me gustó. Me gustó las persecuciones porque en lo este cine spoiler en los cortos promocionales, como promocionaron la película, se ve que a los vehículos les colocan unas cámaras alrededor para que tú no te pierdas ni nada de lo que está pasando. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. La dirección de Christopher Maguire. Maravillosa. A mí este hombre me tiene sorprendido cómo dirige. La hace de una manera muy bien. De partida. Cómo colocar las cámaras, las secuencias. Cómo grabó. Excelente. Cómo grabó y encuadró y ideó junto con Tom Cruise las secuencias de acción. Muy buena. Me gustó cómo colocar las cámaras. Hay unas cámaras que colocan en unos ángulos la secuencia de acción. Muy bueno. Así que me gustó cómo el director graba las secuencias de acción. Muy bueno. Cómo dirige a los actores. Muy bueno. Muy bien. Se nota que un director que dirige bien a los actores. En ese sentido lo hace muy bien. Me gustó sus decisiones a la hora de encarar la historia. Cómo el director fue capaz de enfocar la historia muy buena. Otra cosa. La duración de la película. La película dura dos horas y media. A mí, en lo personal, una cosa totalmente personal, yo creo que las dos horas y media no se notan. A mí se me pasó volando la película. Yo no noté las dos horas y media. En ningún momento la película se me hizo larga. Se me hizo pesada la película. O en ningún momento me molestó la duración de la película. A mí, en lo personal, eso no me molestó. Quizás a otras personas, porque la película es muy larga, puede que les moleste. Pero a mí no. A mí no me molestó la duración de la película. Creo que la duración de la película está bien. Como primera parte de esta película, porque esto no son las películas de dos partes. Esto no son las películas de dos partes. Yo voy a hacer una maratón. Cuando tenga las dos películas voy a hacer una maratón, porque es una sola película que está partida en dos. Y creo que realmente es maravilloso. Es verdaderamente una primera parte excelente, con villanos carismáticos. Esta, esta tampoco es ningún spoiler, porque está en todos lados. Está hasta en los trailers. Esta IA, que es la villana de esta película, también lo hace muy bien. Villano entrañable y un muy buen capítulo de Misión Imposible. A mí esta película me tiene fascinado y espero que la vayan a ver al cine, porque en el cine, en esa pantalla gigante y ves las secuencias de acción y como este hombre, el Tom Cruise, se juega la vida en cada escena. Vale mucho la pena, mucho la pena el compromiso que tiene Tom Cruise para con la película y para que tú, nosotros, tengamos una buena experiencia mirando esta película. Muchas gracias por Tom Cruise y es una muy buena película. A mí esta película me encantó. La encontré excelente. Un capítulo maravilloso de Misión Imposible. Vayanla a ver al cine, porque es una maravillosa película. Si les gustan las películas de acción, ciencia ficción, con una gran carga dramática y una gran carga de secuencias de acción maravillosa, les va a encantar esta película. Si les gusta Tom Cruise, también esta película les va a encantar porque es Tom Cruise a la máxima potencia. Chicas y chicos, por favor, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse, que yo les estaría eternamente agradecido. Si le ponen un like, si le ponen un comentario, si comparten este vídeo, en todas sus redes sociales, también les estaría eternamente agradecido. Y desde ya, muchísimas gracias y los veremos en el próximo vídeo. Chao, que les vaya bien.